Música Se sentía enardecida sin cesar Música Métele la Wilson, métele la Nelson, la quebradora y el tira buzón Quítale el candado, pícale los ojos, jala los pelos, sácalo del ring Métele la Wilson, métele la Nelson, la quebradora y el tira buzón Quítale el candado, pícale los ojos, jala los pelos, sácalo del ring La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción En el ring nochaban los cuatro rudos Ídolos de la afición La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción En el ring nochaban los cuatro rudos Ídolos de la afición El santo, el cabernario, los venos La arena estaba de bote, la gente loca de la afición ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!